Es fuerte y te valiente, no temas ni desmayes Mira que Dios te está preparando para algo muy grande Así que es hora de avanzar, no desistas de la lucha Sé que allá arriba tienes a alguien que siempre te escucha Y sé que escucha la carga que tú llevas Pero Dios te preparó para esta gran pelea y formas feas Que sea esta situación, tienes el respaldo de alguien Que te dio su bendición y por amor tomó en la cruz tu lugar Sin importarle nada, Él su vida quiso dar para salvarte Enfrentar la aflicción, que sigas adelante y no parar de tu misión Siempre estará contigo a donde quiera que vayas Nos ha reclutado a pesar de nuestras fallas Y sé que es triste todo esto que te pasa Pero para el infierno representas amenaza Vamos, levántate y ponte de pie Que lo que tú tienes es fe para vencer Sé que no lo has de ver, pero tienes que creer Que todo lo que enfrentas es solo para crecer No te sientas perdido, tienes la dirección Tienes el respaldo y también tienes la unción Y con acción sé que has de demostrar Que pase lo que pase, venderán la tempestad Sigue firme en la lucha que Él te guía con su luz Camina perseverante y carga también tu cruz Avanza fuertemente con pasos de gigante Que con esa armadura nadie podrá derribarte Y si te llegan a golpear solo tienes que aguantar Que la caminada no está por terminar Llega a la tierra prometida Que ahí está lo pactado Aunque haber llegado yo sé bien que te ha costado Él llama a tu puerta Abre tu corazón, abrir o mantener cerrado Esa es tu decisión Él llama a tu puerta Abre tu corazón, abrir o mantener cerrado Esa es tu decisión Yo No concluyo, solo dejo este mensaje Manuel Arteaga 2019 Yisama NLB Joso 1-9 Yeah 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 Gracias.